Front of the track to front axle. Front of the track. Debe estar firme, segura y que no tenga salidero. ¿Cómo decimos eso en inglés? Windshield seal. Tice CQ no crack, no leak. Después tenemos lo que es la número 3, el limpio parabrisas. En inglés se le dice wiper. ¿Cómo debe estar él? Tice CQ no crack, rubber no broken. Brincamos para la número 4. Si usted nota, esta de aquí, lo que tiene que decir es idéntico a lo que está ahí arriba. Eso decimos, signal light, Tice CQ no crack, ambar color en clean. Estas son las luces de carretera que en inglés se le dice headlight. Palabras clave, Tice CQ no crack. ¿Cómo debe estar? Clean, limpio. Y aquí tenemos la última pieza debajo del camión que no debe tener ninguna clase salidero. Eso le decimos, under the truck, no leak. O, si usted tiene su propia varilla, lo que usted tiene que hacer, no tiene ni siquiera ni que hablar. Lo único que hace, apunta ahí abajo y dice, no leak. Front of the truck to front axle. Motor. Suspension system. Braking system. Front tire. Lo que es el capó, para hacer lo que es dentro del motor. La manera como usted abre el capó es una manera apropiada para que no se fastidie lo que es la espalda. Es muy fácil. En el capó, siempre las dos manos arriba. Esto tiene que estar allí y cuando usted lo abre, este pie tiene que ir hacia atrás para que no se dañe la espalda. Vamos a hablar ahora del lado del camión, el lado del motor. Aquí tenemos lo que son cinco partes. Miren acá, mi gente. Primero, tenemos lo que se llama el tanque del agua. Eso se le llama water tank. Palabras claves. Type CQ no crack. Note, tiene manguera, no leak, tiene tapa, original cap y como debe estar al nivel. Entonces empezamos. Water tank. Type CQ no crack, no leak, original cap, level. Hay aquí lo que es el medidor del aceite. Que se le dice oil dipstick. Palabras claves. Type CQ no crack, no leak, check in level. Brincamos para este lado. Aquí tenemos lo que se llama el tanque del hidráulico. Él debe estar firme, seguro. Miren, tiene manguera, tiene su tapa. Ya sabemos. Entonces decimos, power steering tank. Type CQ no crack, no leak, original cap, level. Vamos ahora a buscar lo que es el hermano de él, que es la bomba del hidráulico. ¿Cómo sabemos dónde está? Vamos a seguir lo que es la manguera gruesa. Y donde ella mueve, ahí está la bomba del power steering. Palabras claves. Type CQ no crack. Notan, tiene manguera, no leak. Y trabaja por engranaje que se dice gear driver. Después tenemos esta pieza que está aquí, que es la compresora del aire. Palabras claves. Type CQ no crack. Tiene manguera, no leak. Y cómo trabaja, por engranaje, eso es gear driver. Después vamos a las otras piezas. Ahí muere lo que es el motor. Vamos al sistema de dirección, que en inglés se le dice steering system. Esto de aquí, la combinación de las cuatro barras se llama steering link. Aquí tienes una, dos, tres y cuatro. Ella debería de estar firme, segura y que no esté doblada o jorobada. Entonces lo decimos en inglés. Steering link. Este que está aquí es el número dos, que es el sinfín. El sinfín debe estar firme, seguro al chasis. Que no esté roto, que no tenga salidero y que no le falten tuerca ni tornillo. Eso le decimos gear box. Type CQ no crack, no leak, no missing bolt. Por último tenemos lo que es la tuerca de castillo. La tuerca de castillo está firme, segura con su pasador. A veces se nos hace difícil aprender esta pieza. Este en inglés se le dice caso no. Pero ¿cómo podemos captarlo para que se nos quede en la mente? Aquí en el estado de la Florida hay un programa de televisión por una doctora que se llama la doctora Apolo. Si no me equivoco. El programa de día es caso cerrado. Esto es caso no. ¿Cómo debe estar esto? Type CQ with PIN. Ahí termina lo que es el sistema de dirección. Vamos ahora para el sistema de suspensión. En el sistema de suspensión tenemos cuatro piezas. Tenemos los soportes, tenemos aquí las hojas, las hojas de muelle, tenemos los tornillos y por último tenemos lo que es el amortiguador. Vamos a empezar. Support. Aquí tiene uno de adelante y otro de atrás. Usted le dice front en ría. ¿Cómo debe de estar? Sentido común. Type CQ to the frame, no crack, no missing bolt. Seguido por las hojas de muelle, esto se llama Lee Spring. Palabras claves, Type CQ no crack, no missing sprint. Empezó con sprint y termina con sprint. Después tenemos estos tornillos en U que se llama U-Ball. Captó como empezó con la palabra U-Ball y así va a terminar. U-Ball, palabras claves, Type CQ no crack, no missing bolt. Por último tenemos lo que es el amortiguador, que es el Chuck Absorber. Sentido común, mire dónde está agarrado, mire lo que tiene. Decimos, Chuck Absorber, Type CQ to the frame, no leak, no missing bolt. Es aquí lo que es el sistema de suspensión, ahí muere. Vamos ahora para lo que es el sistema de los frenos. En el sistema de los frenos tenemos cinco piezas. La número uno, la manguera. Número dos, las galletas. Número tres, tornillo de ajuste. El número cuatro, la tambora. Y por último, las bandas de los frenos. Entonces empezamos. Usted le dice, number one, air hose. Palabras claves, Type CQ no crack, pero como es manguera, no leak. Seguido por lo que es esta pieza que está aquí, la galleta, en inglés se le dice air chamber. Type CQ no crack, no leak, with clamp, que tenga las presillas. El tercero es esto que está aquí, el tornillo de ajuste, que en inglés se le dice slack adjusted. Palabras claves, Type CQ no crack, one inch plate with a push rod and pin. Es todo lo que vas a decir. Debe brincar por lo que es esta pieza que está aquí, que es la tambora, que en inglés se le dice brake drum. Palabras claves, Type CQ no crack. Y es fácil, que no tenga ni aceite ni grasa. Si usted le dice, no oil, no grease. Por último, tenemos la pieza número cinco, que es la que está aquí atrás, que son las bandas de los frenos. En inglés se le dice brake shoes. Palabras claves, Type CQ no crack. Y aquí la clave de ella es, que no estén peligrosamente gastadas. Usted le dice, not dangerous stick. Terminó lo que es el sistema de los frenos. Seguimos adelante y vamos a hablar de lo que es la goma y el aro. La goma, el grosor es un 432, que es for 302. Segundo, no debería, no puede ser esta recapada. En inglés se le dice, no recap. Tercero, no puede haber ni bolas, ni fichores, ni cortaduras. No bubbles, no cut. La cuarta es la presión del aire alrededor de 100 libras. Si usted le dice, air pressure around 100 psi. La quinta es la válvula, que debe estar firme y segura con su tapa original que no tenga salida. Si usted le dice, ball stem, Type CQ no crack, original cap no leak. La última es, necesita lo que es el medidor del aire. Usted le dice, I need air gauge to check tire. Es todo lo que vas a decir. De ahí brincamos lo que es el aro. El aro, acuérdense, las palabras claves es Type CQ no crack. Esto en inglés se le dice ring. Type CQ no crack, que no tenga óxido, no rust, y no te tenga ni hueco, ni soldaduras ilegales. Eso es, no legal well, no legal hold. Vamos a decirlo completo. Ring, Type CQ no crack, no rust, no legal well, no legal hold. Y ahí muere. Es aquí las tuercas. Las tuercas de estar firme y segura, que no estén dañadas. Que no tengan óxido, ni me falte ni una sola tuerca. En inglés, lock nut. Type CQ no crack, no rust, no missing nut. Por último tenemos lo que es el sello. El sello de estar firme y seguro, que no tenga salidero, ni me falten tornillos. En inglés se le dice center seal. Type CQ no crack, no leak, no missing nut. Y ahí muere en este lado. Ahora nos falta el lado del pasajero. En el lado del pasajero tenemos tres diferentes clases de piezas. Primero, lo que es el alternador, que está aquí en su lugar. Seguido por la correa. Y por último lo que es la bomba del agua. Empezamos. El alternador, firme y seguro y trabaja por correa. Y los cables no deben estar cortados. Usted le dice, alternator. Type CQ no crack. Bell driven. Electric cable. Type CQ no cuts. Vamos a ir para la correa. Bell. Type CQ no crack. No more 3 quarter inch plate. Que no tenga no más de tres cuartos de juego. Por último tenemos lo que es la bomba del agua, que es el water pump. ¿Cómo debe estar él? Type CQ no crack. No leak. Bell driven. Ahí muere lo que es el motor completo. Front of the track to front axle. Coupling system. Y vamos a hablar ahora de la otra pieza que es muy importante. A saber, el acoplamiento. El acoplamiento tenemos un promedio de 10 piezas. Empezamos por lo que es el cable eléctrico. El cable eléctrico está firme y seguro y que esté asegurado en los dos lados. Entonces decimos, electric cable. Type CQ no crack. Lock on both sides. El azul en este caso, en este camión, es la línea de servicio. Que se le dice service line. Palabras claves. Type CQ no crack. Pero como es manguera, que no tenga salidera. Usted le dice no leaks. Lo mismo que dijo de esto, tiene que decir esta que está aquí. Esta de aquí es la línea de emergencia. En inglés se le dice emergency line. Palabras claves, una vez más. Type CQ no crack. Pero como es manguera, no leaks. Esta piecita que está aquí. Aquí, si ustedes notan, este es el glass hand. Están buscando porque es el seal o el sello. Que no esté cortado, no tenga ninguna clase de salidero. Si usted le dice glass hand seal, no leaks. Aquí abajo tenemos lo que es la número 4. Este es el delantal. En inglés se le dice apron. ¿Cuáles son las palabras claves? Type CQ no crack. Y dos palabras claves más. No legal well, no legal hold. A todo lo que es metal, usted le va a decir eso. De ahí brincando para esta pieza que está aquí. Este es el fit wheel. El fit wheel, ¿cómo debe de estar? Palabras claves. Type CQ no crack. Ahora, las dos palabras más que vamos a añadirle es que no tenga espacio y esté bien engrasado. Si usted le dice no space, well grease. De ahí brincamos aquí abajo. Esta es lo que es la plataforma. La plataforma está firme, segura al chasis. Que no le falten tuercas y no tengan ni soldaduras ilegales. Eso le dice platform. Type CQ to the frame, no crack, no missing ball, no legal well. De aquí brincamos para el otro lado. Vamos a hablar de lo que es la manopla o la manilla. En inglés se le dice handle. Palabras claves. Type CQ no crack. Y que esté funcionando. Usted le dice working. Seguido por esta pieza que está aquí, que es la número 8. Este es el pasador. Debe estar firme, seguro y que no esté jorobado. Que no esté doblado. Le decimos el pin. Type CQ no crack, no bend. Y ahí murió. Nos falta ahora dos piezas más. Es importante una cosa, mi gente. Las últimas dos piezas, a saber, el pivote y las muelas. Usted tiene que ir debajo del camión y mostrárselo al señor examinador. Aquí empezamos. Mire. Aquí abajo, la parte de adentro, es el pivote. Que en inglés se le dice kingpin. ¿Cómo debe estar eso? Firme, seguro que no esté doblado. Y que no tenga sus doblas ilegales. Usted le dice kingpin. Type CQ no crack, no bend. No legal well. Esto que está aquí afuera, son las muelas. Este pedazo de acero que cruza de un lado a otro. Las muelas, ¿cómo debe estar? Firme, seguro, alrededor del pivote. Eso decimos. Esto de aquí en inglés se le dice lacking jaw. Type CQ no crack, around the kingpin. Y ahí es donde muere lo que es el sistema de acoplamiento. Side of the truck to the rear axle. Suspension system. Braking system. Rear tire. Trailer. Es la otra sección aquí que empieza desde la puerta hasta el eje de atrás. Esto de aquí es el espejo que es mirror. Palabras claves, Type CQ no crack. Que esté limpio y esté ajustable hacia usted. Seguido por lo que es la puerta. Entonces decimos, Type CQ no crack, clean, ajustable, on both sides. La otra es la puerta. Firme, seguro, que abre y cierra y que no me le falte, bisagra. Entonces usted le dice, door, Type CQ no crack, open and close, no missing hinges. Y aquí vamos a esta pieza que está aquí que es el pasillo. Vienen los steps. Palabras claves, Type CQ no crack. Vamos a ver ahí sentido común. Esta es pura seguridad. Que no tenga ni aceite ni grasa. Ok. Si usted le dice, step, Type CQ no crack, no oil, no grease. Pincamos ahora para el tanque del petróleo. Él siempre está asegurado. Esta pieza es lo que asegura al chasis. Esa es la tapa original y que no tenga salidero. Entonces le decimos, fuel tank, Type CQ no crack, no crack, original cap, no leak. Después seguimos a la otra pieza. Aquí viene lo que se llama la parrilla. Este camión no lo tiene, pero hay que mencionarlo porque el camión del examen sí lo tiene. La parrilla, un pedazo de metal que cruza de un lado a otro. ¿Cómo debe estar él? Firme y seguro al chasis, que no tengan aceite ni grasa. Entonces le decimos, cut walk, Type CQ to the frame, no oil, no grease. Y ahí muere. Vamos a hablar de esta pieza que está aquí del chasis. El chasis debe estar firme y seguro, que no tenga ni soldaduras ni huecos ilegales. Eso le decimos, frame, Type CQ no crack, no liga el hueco, no liga el hole. Y ahí muere todo. Seguimos ahora por esta pieza que está aquí, que es la barra, la barra cardán, la barra de la transmisión. Esta barra en inglés se le dice dry cha. Palabras claves, Type CQ no crack, no bend, no leak. Que no tenga salidero. De ahí brincamos esta pieza que está aquí, que es el tubo de escape. A saber, en inglés se le dice el muffler. Ese muffler, ¿cómo debe estar? Firme y seguro al chasis, que no me le falten tuercas, no tenga salidero ni tenga líquido en absoluto. Si usted le dice, muffler, Type CQ to the frame, no crack, no missing ball, no leak. Ahora, seguimos adelante y aquí tenemos lo que se llama el sistema de suspensión. En el sistema de suspensión tenemos tres piezas. Primero, los soportes. Aquí hay una al frente y hay otra ahí atrás. Firme y seguro al chasis, que no me le falten tuercas. Solo le decimos, suporo, front and rear, Type CQ to the frame, no crack, no missing ball. Seguido por las hojas de muelle. Las hojas de muelle están firmes, seguros y que no le falten ninguna hoja. Solo le decimos ahora, lee spring, Type CQ no crack, no missing spring. Aquí adentro están lo que se llaman los tornillos o las grampas en U. Como debe estar el firme y seguro y que no me le falten tuercas. En inglés se le llama U-bolt, Type CQ no crack, no missing ball. Ya terminamos lo que es el sistema de suspensión. Ahora vamos para el sistema de los frenos. Cuando usted está haciendo esta parte del camión, del camión, aquí mismo usted hace lo que es suspensión y aquí mismo usted hace lo que es freno. Primero, miren aquí. Esta sola manguera. Firme y seguro y que no tenga salidero. Le decimos es, Air Hose. Type CQ no crack, no leak. Seguido por estas piezas que están aquí. Estos son doble galleta. En inglés se dice double chamber. Palabras claves. Type CQ no crack, no leak. Con su presilla. We clamp. Vamos a la número 3. Está en la parte de atrás de las galletas, en el mero centro. Eso se llama el Slack Adjuster. El Slack Adjuster, ¿cómo debe estar? Type CQ no crack. One inch play with the push rat and pin. Debe brincar para la número 4, que es esto que está aquí, que es la tambora. La tambora, ¿cómo debe estar? Type CQ no crack. No oil, no grease. Que no tenga ni aceite, ni grasa. Por último, tenemos la parte de adentro, que son las bandas de los frenos, que en inglés se le dice brake shoes. ¿Cómo debe estar eso? Type CQ no crack, no dangerous thing. Murió aquí lo que es el sistema de los frenos. Y ahora seguimos adelante y vamos a hablar de lo que es la goma de atrás. Rear tire. Si ustedes notan, al frente era un 432. Aquí es un 232. Tutor y tú. Allá no se puede recapar. Aquí sí se puede recapar. Si usted dice recap is ok. Lo que es la 3, 4, 5 y 6 son idénticos. No bubbles, no cut. Air pressure around 100 PSI. Ball stem tight secure. And a needed air gauge. Lo mismo que presiono allá, él aplica aquí. El aro es idéntico al que está allá al frente. Que no tenga ni soldadura. Que no tenga nada. Que no tenga óxido. Y debe estar firme y seguro. Esto de aquí se le dice el rim. Type CQ no crack, no liga vuel, no liga hold, no rosa. Una vez más tenemos lo que es la tuerca. La tuerca es idéntico a la de al frente. ¿Cómo debe estar esa tuerca? Type CQ no crack, no rosa. Que no tenga óxido y que no me le falten tuercas. No missing nut. Esto de aquí es el sello. El center seal. Palabras claves. Type CQ no crack. Que no tenga salidero y que no me le falten tuercas. Type CQ no missing bolt. Ahora, siguiendo adelante, mire. El espacio entre una goma y la otra son 3 pulgadas y debe estar limpio. Entonces usted le dice 3 inch space and clean. En esta parte vamos a hablar de lo que es el guardafango guardapolvo. Que en inglés se le dice Moflap. Palabras claves. Type CQ to the frame, no crack, no go. Y aquí también vamos a hablar de otras piezas. Saber lo que son las luces. Estas luces que están aquí son 3 diferentes clases de luces. La luz de señal, la luz del ofrenda y la luz de la chapa. Firme, seguro y que esté limpio. Solo le decimos lights. You got signal light, brake light and play light. Type CQ no crack and clean. Es aquí ahora y ahí es donde queda, verdad, lo que es el examen en otra parte de la sección. Vamos ahora para la tercera sección. En la tercera sección tiene que ir del lado de la estrella hasta el eje de atrás. Salgo de estrella en tu desvía la acción. Primero decimos, headboard, Type CQ no crack, no missing pano, no missing ribbon. Ya. Después vamos para los lados. Aquí arriba tenemos lo que se llama las luces altas. En inglés se le dice clear light. En este lado es color ámbar y en el área es color rojo. Debe estar firme, seguro y debe de estar limpio. Solo le decimos, clear light, ámbar color, brake color, Type CQ no crack and clean. Seguimos adelante y aquí encontramos por lo que son los reflectores. ¿Cómo debe estar ello? Firme, seguro y que esté limpio. Usted le dice reflector, Type CQ no crack and clean. Y ahí vamos a hablar de esta pieza que está aquí una vez más, el guardafango. Pero este guardafango lo que tiene que decir es un poquito diferente al que usted mencionó anteriormente. El guardafango como debe de estar, Type CQ no crack and distance, a saber, una distancia entre el guardafango y el tren de aterrizaje. Si usted le dice, no distance between the mudflap and landing gear. Introducimos ahora lo que es el tren de aterrizaje que es landing gear y hablamos de él. El landing gear, si estudios como me dice, que él no está en el aire, él está agarrado de un lugar. No él es Type CQ no frame, no missing ball, no crack y vamos a decirle que debe de estar un pie de distancia, one foot. Esto es todo lo que vas a decir. En este mismo tren de aterrizaje, en el lado de ella tiene lo que se llama una manigueta, un handle. ¿Cómo debe de estar él? Firme, seguro y puesto en su lugar. Solo dice Type CQ no lack in place. Seguimos adelante y hablamos de estas piezas que están aquí. Estas barras que van de un lado a otro son consideradas como el chasis también, el chasis del trailer que se dice frame. Palabras clave, Type CQ no crack, no legal weld, no legal hold. Y ahí quedó. Seguimos caminando hacia adelante y nos encontramos con esta pieza que está aquí, que es la luz de señal. Miren el color y cómo debe de estar, debe de estar funcionando. Esto se llama Signal Light, Type CQ no crack, AMBAR Color and Clean. Seguimos adelante y ahora una vez vamos a hablar de los sistemas. Aquí tenemos lo que se llama el sistema de suspensión. En el sistema de suspensión aquí hay cuatro piezas. La número uno, esto que está aquí, este es el torque rack. No es este, no es este, es este que está aquí. ¿Cómo debe de estar él? Type CQ no crack, no bend, que no esté jorobado ni doblado. Seguido por esta pieza que está aquí, los soportes. Tienes dos, uno aquí y uno allá al frente. Él está firme, seguro al chasis y que no le tenga soldaduras ilegales. En inglés se le dice support, front and rear. Type CQ no illegal. Es todo. Les he brincado para las hojas de muelle, que debe estar firme y seguro que no le falten de una hoja. Solo le decimos lead spring, Type CQ no crack, no missing spring. Este que está aquí, son los tornillos en U, firme, seguro y que no le falten tuerca. Si usted le dice U-Ball, Type CQ no crack, no missing off-ball. Ahí mueve lo que es el sistema de suspensión. Una vez más, vamos a hablar del sistema de los frenos. Y estos sistemas de los frenos es idéntico a lo que acabamos de hablar. Tenemos lo que es una manguera, que no tenga salidero. Se le dice Air Hose, Type CQ no crack, no leak. Tenemos esta pieza que está aquí, que es las galletas. Pero en este caso son dobles. Y usted le dice Air Hose, Double Chamber, Type CQ no crack, no leak. We clamp, que tenga las presillas aquí. Brincamos y en la parte de atrás aquí tenemos lo que se llama el tornillo de ajuste, que en inglés se le dice Slacker Joaster. El Slacker Joaster como debe de estar, Type CQ no crack, one inch play with the push rat and pink. Y aquí mismo vamos a ir para el número 4. Miren, esto es la tambora. En inglés se le dice Break Drone. Firme, seguro que no tenga ni aceite ni grasa. Si usted le dice Break Drone, Type CQ no crack, no oil, no grease. El área adentro es la banda de los frenos. Firme, seguro y que no esté peligrosamente gastada. Como usted le dice, Break Drone, Type CQ no crack, no danger, sting. Todo lo que es el sistema de los frenos aquí termina, vamos a salir ahora hacia afuera para hablar de lo que es esta goma. Esta goma es idéntica a lo que tiene que decir a la goma de ahí atrás. Empezamos. El grosor es un 2.32. Esta puede ser recapada, no puede tener ni bola ni chichones, la presión es alrededor de 100. La baula está firme y segura, con su tapa oligada que no tenga salidero. Necesitamos el medidor de aire. Empezamos. Rear tire, 2.32, recap is ok, no bubbles, no cut, around 100 PSI, pallet stem tire secure, wake up, no leaks. And we need an air gauge to check the tire. De aquí brincamos hacia adentro y aquí tenemos que el espacio de una goma a la otra son 3 pulgadas y siempre debe estar limpio. So le decimos, space, 3 inch, clean. Hablamos lo que es el aro. El aro está firme y seguro, que no tenga soldaduras ilegales, que no tenga óxido y esté en buenas condiciones. Entonces le decimos, rim, time, Q1, crack, no rust, no legal hold, no legal hold. Las tuercas, una vez más, idéntico a los demás. Esta debe estar firme y segura, que no tenga óxido y no me le falte ninguna tuerca. Entonces le decimos, lock nut, time, Q1, crack, no rust, no missing nut. Miren este sello, firme y seguro, que no tenga salido y no me le falten tornillos. Si a usted le dice center seal, tie secure, no crack, no leak, no missing bolt o nuts. Seguimos adelante y todo lo que usted habla, nada más, en un sentido común. Este, lock flap, tie secure to the frame, no cuts. En la parte de atrás tenemos aquí 5 piezas. La número 1 son las luces altas, que se dice clear and light. Este camión no lo tiene, pero el camión del examen usted va a ver que es un poquito diferente. Porque tiene sus puertas que suben y bajan. Por eso decimos que los clear and light siempre tienen su color que es rojo y deben estar funcionando o deben estar limpios. Si usted le dice clear and light, time, Q1, crack, red color and click. Aquí, esto tiene bisagra. Pero en el camión del examen, en la parte de atrás, tiene lo que es un cable. El cable está firme y seguro y que no esté cortado. Si usted le dice cable, time, Q1, crack, no cut. Seguido por lo que es las puertas. Las puertas suben y bajan. Y esto le va a decir firme y seguro y que no le falte ningún panel. Si usted le dice, doa, time, Q1, crack, no missing pan. Es aquí lo que se llama. Esta pieza que es el latch, debe estar firme y segura. Que no tenga óxido y que esté laqueado. Si usted le dice latch, time, Q1, crack, no rust, en laque. Por último, tenemos la número 5, que son las luces. Las luces son tres diferentes clases de luces. Luces de señal, luces de freno y luces de la chapa. Debe estar firme, seguro y que esté limpio. Empezamos. Lights. Signal light, brake light, and plate light. Time, Q1, crack, and click. Aquí termina, matando esta pieza que está aquí, que este camión si lo tiene. Esta pieza que está aquí. Esta pieza que está aquí es lo que regula lo que es el eje para mover, para balancear la carga. En inglés se le dice tandem axle release. Esta pieza que está aquí, cuando usted la jala, esto se mueve. Los pines van hacia adentro y se puede regular. Usted tiene que decir, handle axle release, tie, Q1, crack, pin working, to the frame, free, free, moving free. Y que se puede moverse de una manera suave, sin ningún problema. Es aquí lo que termina, lo que es el examen de la inspección en la trailer. Y en el otro camión va a encontrar dos puertas. Sentido común, usted la ve y habla de ellas si es fácil. Tractor trailer cabin. Vamos a empezar, mi gente. Vamos a empezar con esto. Este es el seatbelt. El seatbelt debe estar tight, secure and working. Después nos lo quitamos y vamos a hablar de lo que es los equipos de emergencia. Tenemos tres de ellos. Fire extinguisher, full and up to date. Seguido por el reflector triangle. Tres de ellos. Estamos en la página 7. Después de eso viene lo que es el fuse box. Full. Brincamos aquí y hablamos del windshield. Tight secure, no crack, no oligo sticker. Y tiene que estar limpio, clean. Vamos para los lados. Mirror. Tight secure, no crack, clean and adjustable on both sides. Ahora vamos a hacer lo que es el safe start. El safe start, se sienta que la palanca esté en neutral. Que las dos válvulas están hacia afuera. Y vamos ahora a prender el motor. Por favor. Coge la ropa así. Pégame tu bici. Me hiciera ya. Está difícil. Me hiciera ya. Ok. Entonces, safe start. Prendemos esto. Se movieron las agujas y cuento el uno al cuatro. One, two, three, four. Para aprender lo que es el motor. Una vez que el motor está encendido, vamos a hablar de los cinco relojes que están aquí. El primero, la temperatura. No más de 180. Usted le dice, temperature, no more 180. El segundo es el aceite, entre 20 y 60. Oil, 20 y 60. Le picamos al yaquea, que es el petróleo de medio tanque, tanque lleno. Se le dice fuel, half to full. El cuatro, la batería. Ok. Entre 12 y 14. 12, 14. El quinto, la presión del aire. Air pressure. De 90 a 120. 90, 120. Seguimos aquí. Y aquí vamos a hablar de lo que es la calefacción. Los tres a la derecha. La mano arriba. Y le dice working. Después tenemos aquí arriba, este botón que está aquí. Dos toques. El primero. El primero. Es el clearance light. Working. El segundo. La luz de carretera. Que es el headlight. Working. Tercero. Aquí tenemos lo que es luces altas y cortas. High and low beam. Working. Vamos ahora para la señal a la izquierda. Working. A la derecha. Working. La emergencia. La emergencia. El limpio parabrisas. El wiper. Working. Y el agua. No working. Después me falta lo que es el pito de la ciudad y pito de carretera. Esto se llama city hall. No working. Country hall. That is working. Ahora ya tenemos suficiente presión de aire. Voy a hacer lo que se llama el brake check. El brake check. ¿Cómo se hace el brake check? Pienes en el freno. Lo ponen directo. Las dos vábulas hacia afuera. Sesurarse de que nadie esté debajo. Voy a mover el camión cinco pies. Y voy a frenar en bruto. Esto se llama service brake working. Una afuera. El de afuera el que estoy revisando. Esa es la emergencia. Emergency. Se movió. So not working. Ahora inversa. El amarillo afuera y el rojo adentro. Quito el pie. Parking brake is working. Neutral. Afuera. Subimos la presión para hacer lo que es el lap test. Piqueo. Alarma y válvula. Subimos la presión hasta 120 para hacer lo que es el lap test. Y es muy importante que esté consciente de lo que está haciendo. Aquí está subiendo la presión. Cuando llegue a 120. 125. El gobernador se va a disparar dejándome saber que el tanque está lleno. Ahora sí el tanque está lleno. Voy a hacer lo que es el lap test. Observen. Paso número uno. Usted va a apagar el motor. El paso número dos. Usted tiene que mirar aquí. Y que pase corriente. Se movieron las agujas. Hay ruidos. Estamos bien. Y el tercero. Las dos válvulas hacia adentro. Para hacer lo que es el lap test. Ahora que estamos bien. Vamos a revisar por salidero. Voy a aguantar el pie por un minuto. Que la presión no me baje nomás de cuatro libras. En inglés. Check for early. Hold break one minute. No more for PSI. Lo aguanta. Mira su reloj. Y mira el reloj de aquí. Y tienes que esperar el minuto. Pero vamos a decir que ya estamos llegando a ese minuto. Llegó el minuto. Quito el pie. Ligo. Señor examinador. Da el salidero. Mister examiner. No leak. Ahora voy a revisar por las alarmas. Voy a seguir bombeando los frenos. Baja la presión alrededor de 60. Y las alarmas van a sonar. En inglés. Check for alarm. Push push break. 60 PSI. Alarm wheel sound. Bombeamos. 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 Y ahí está. Está escuchando. La alarma suena. Y lo estoy viendo. Ve. Lo estoy viendo. Soto le dice. Alarm working. Vamos ahora a revisar lo que son las válvulas. Voy a seguir bombeando los frenos. Y voy a bajar la presión de 40 a 20. Y ellas se van a disparar. En inglés. Check for valve. Push push break. 40 20. Pop out. Y empiezo a bombear. Mi vista debe estar aquí. Me olvido de las otras cosas. Ahí está lo más importante. Y sigo bombeando. Se dispararon las dos en 20. En este caso. Y usted le dice. Pop out. 20. Siguiente paso. Tiene que haber un silencio absoluto. Para lo que le voy a decir. Apaga el motor. Y dice. Mr. Examiner. I have finished my test. Ese es el lap test. Opa. Tiene que haber un silencio. Tiene que haber un silencio. Sucesor. Espere un silencio. Y si no lo ve. Un silencio.